Nada en el mundo de hoy Pero nos queda un valor que no se pierde ni vende Tesoro del corazón que de traiciones no entiende Son las cosas que quedan marcadas para siempre En un rincón del alma que nunca alcanzan la soledad Son los buenos sabores y los buenos momentos Que quedarán latiendo adentro nuestro hasta morir Y los ángeles buenos y los buenos amigos Los verdaderos dueños de las razones para vivir Pero nos queda un valor que no se pierde ni vende Tesoro del corazón que de traiciones no entiende Son las cosas que quedan marcadas para siempre En un rincón del alma que nunca alcanzan la soledad No, son los buenos sabores y los buenos momentos Que quedarán latiendo adentro nuestro hasta morir Y los ángeles buenos y los buenos amigos Los verdaderos sueños de las razones para vivir Son los buenos sabores y los buenos años Son los buenos sabores y los ángeles buenos Son los buenos sabores y los buenos años De las razones para vivir